La Liga Municipal este año, como todos los años, sigue creciendo en los deportes del básquet, volei, handball, hockey y ahora este año futsal, femenino. Estamos contando con 1.300 deportistas, 110 equipos en competencia y también este mes ya empezaría el tenis y el pádel, también dentro de la Liga. Bueno, se viene desarrollando entre semana y fin de semana, depende del deporte y depende del arbitraje, la disposición de los árbitros, donde generalmente entre semana se juega a partir de las 9 de la noche, ya que los competidores o los participantes son gente que trabaja, que estudia, entonces que se libera a última hora para poder competir y poder divertirse y pasarla bien con este campeonato, donde genera entrenamiento, cuidado y sobre todo mucha sociabilización. Así que estamos muy contentos con lo que sigue sucediendo y también los fines de semana, donde se juega básquet, el futsal y el hockey en la cancha nueva que tenemos, la cancha de hockey con CEPA Sintético. Esta liga está abierta a equipos con personas mayores de 16 años que quieren integrar un equipo ya sea de amigos, representando a un club, representando a un colegio, representando a un departamento. Es libre la inscripción, ya hemos comenzado, donde cada uno se inscribe y empieza a competir. Estamos en la primera ronda, ahora y después sigue la ronda de Grand Prix para terminar con las finales. Es un torneo largo que por la cantidad de participantes se ha alargado más de lo que nosotros esperábamos. Queríamos terminar en julio, pero por la cantidad de participantes se torneó en agosto.